y superior dependientes de la SEP, que hayan sido reportadas sin daños por los sismos recientes, deberán regresar a clases este lunes 25 de septiembre. También reanudarán clases aquellas escuelas que sí reportaron algún tipo de afectación, pero que ya fueron revisadas por las brigadas que coordina el ITIFE y en cuyo diagnóstico se indique que están en condiciones de retomar las actividades. El ITIFE emitirá constancias de revisión para indicar que la escuela está en condiciones de operar. Mantendrán la suspensión de clases aquellas escuelas que reportaron algún tipo de afectación y que no han sido revisadas por el ITIFE. Tampoco tendrán labores aquellas escuelas que fueron declaradas por ITIFE como no adecuadas para funcionar. A partir de este domingo 24 de septiembre se estará actualizando